Como MEP, ¿cuál es importante para ti apoyar el secularismo y la laicidad en Europa? Nosotros somos como europeos, esta separación de la Iglesia y el Estado que nos ha permitido muchos años de progreso, de seguridad, de bienestar y creo que esto es algo que tiene que ser defendido porque no podemos dar por supuesto que las cosas van a continuar siempre como están, así que es necesario tenerlo en cuenta y trabajar para que esta división entre Iglesia y Estado y la idea de secularismo se mantenga. Y por eso he invitado a Richard Dawkins, igual que he invitado a otros ponentes secularistas o humanistas para hablar de su experiencia en Europa y para que nos digan lo importante que es esto para ellos. Gracias. Gracias. Algunos de los dossiers que se llevan a cabo en el Parlamento son de un gran calado científico. ¿Consideras que hay suficientes evidencias a disposición de los eurodiputados para poder tomar decisiones informadas en los asuntos sobre los que están llamados a decidir? Bueno, el Parlamento nos da medios para tener información sobre muchos temas. Tenemos aquí Estoa, tenemos también el servicio de documentación del Parlamento, pero hay algunas figuras que por desgracia han desaparecido, como el asesor que teníamos en la Comisión Europea sobre Ciencia, que lo encontramos a faltar y pienso que esto es muy importante y que ese tipo de figuras deberían seguir estando aquí. Yo como diputada hago lo que puedo para dar la versión más cercana a la realidad científica de todos los temas que pasan por mi mano, sea que tenga que ver con el cambio climático, tenga que ver con los transgénicos, tenga que ver incluso muchas veces con medicinas alternativas como la homeopatía. Así que cualquier ayuda que podamos tener, esto es muy importante. El asesor científico para un diputado, alguien que podamos confiar, esto nos facilitaría mucho el trabajo, cosa que ahora vamos haciendo con apoyos que nos vamos buscando y asesores científicos, pero estaría muy bien tener gente de confianza a la que poder recurrir como parlamentaria. El Parlamento Europea nos ofrece servicios como el EPRS, pero también nos ofrecemos como el asesor científico, como el asesor científico de la Comisión Europea. Pero no importa cuántos medios tenemos por nuestra propia, yo creo que el derecho de tener asesor científicos que pueden asesor en temas específicos, y en los que podemos ponerse nuestra confianza, sabiendo que no serán asesor científicos en sus consejos.